Mi compañero Lisandro González también recorre las calles de la Ciudad de México y nos tiene desinformación importante. Lisandro, cuéntanos, muy buenas tardes. Octavio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente nos encontramos en calles de la alcaldía Gustavo Madero y es que motopatrulleros del sector Tepeyac de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a dos personas de origen colombiano y también a una persona de nacionalidad mexicana que se dedicaban a colocar trampas en cajeros automáticos. Ellos fueron detenidos en calles de la esquina de Casal, Guadalupe y Henry Ford en la alcaldía Gustavo Madero y es que consigo también traer más de 150 tarjetas de diferentes bancos, además de dinero en efectivo y fueron resguardados y custodiados por elementos de la policía capitalina y fueron traídos hasta la coordinación territorial número 6 de la Fiscalía de Investigación aquí en la alcaldía Gustavo Madero y serán las autoridades las que determinen su situación jurídica y en las próximas horas se determine qué va a ocurrir con estas tres personas reiteradas que se dedicaban al robo de tarjetas de crédito y de acuerdo con lo que nos informaron los elementos policíacos es que uno de estos bancos escucha, se da cuenta de lo que están realizando estas personas y de inmediato emite una alerta, es por eso que llegan estos policías a bordo de algunas patrullas y también algunos de algunas motocicletas y es por eso que se les detiene y en estos momentos se encuentran en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Octavio, a lo pronto reporte que te tengo Pues vaya la situación, han sido detenidas estas personas y extremar precauciones en el uso de cajeros y asistir a bancos en estos días, de verdad hay que extremar precauciones con nuestra seguridad Lisandro González, muchas gracias, seguimos pendientes de más información Gracias por ver el video